Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa esto? David era una persona genuina, amaba a Dios, obedecía a Dios, practicaba justicia. No vivía en el pecado, no vivía en la maldad, como lo hizo el rey anterior a él, Saúl, que él sí practicó y vivió en el pecado. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No significa que era intachable, que no pecó. Significa que cuando él pecó, se arrepintió de todo corazón y siguió practicando la justicia de Dios. No se deleitó, no se gozó en el pecado, no era su estilo de vida. David pecó de una forma cruel. Mandó matar a un hombre para quedarse con su mujer. Pero él se arrepintió cuando fue confrontado. Y siguió en el camino de Dios, viviendo siempre arrepentido y obediente a Dios. Eso significa tener un corazón conforme al corazón de Dios, que Dios quiere que tú y yo tengamos. Cuando la persona se entrega a Cristo, es regenerada, transformada y recibe ese corazón conforme al corazón de Dios. Comparte.